Casimiro K, Casimiro es el modelo más atrevido, YouTube Babies La quinta avenida, de quinta avenida ¿Cómo? Fifth, 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 fifth Escupir no es mi estilo, nunca voy a decir fifth Es de Kind Avenue, Catherine Toda la vida ha sido de Kind Avenue Un americano no tendría tan mal gusto de decir fifth Trump Tower Mirad, chicos, lo que hay aquí Seguramente el señor Trump está aquí dentro Me está nevando encima Ha sido llegar a la Trump Tower y me están pasando cosas ¿Nos va a caer el edificio o qué? No nos gustas, no nos gustas Anti-Trump Voy a guardar cinco segundos de silencio por la victoria de Donald Trump Cinco segundos de indignación ¿Me pueden detener por esto? Allí está la policía ¿Por qué tienen un cochecito tan pequeño en la policía? Trump, go home Trump, go home Ya está bien de manifestarse Esta chica está posando un poco Un poco forzada la pierna Para mi gusto Bueno, es un estilo más de ballet Me han reconocido ¿Quieres una foto conmigo, va? ¿Qué sí? Va, tontorrón Love From Casimiro Sorry Catherine, avísadme, por favor, de esas cosas que hay gente Uno de los problemas de Nueva York es la cantidad de gordos que hay ¿Por qué hay tantos gordos en Nueva York? Bueno, porque aquí se inventaron los donuts En esta ciudad Vino un hombre y dijo Voy a inventar el donut Y entonces, claro Como están muy orgullosos los New Yorkers de los donuts Haber inventado los donuts Tienen que comer donuts Pero no uno, sino que repiten Comen muchos donuts Y claro, engordan Salvemos a los gordos Save the gords ¡Qué fuertes, son bretones! Están un poco exaltados, ¿no? ¿Qué les pasa? Me ha gritado Catherine Era mono, ¿eh? ¿Por eso? Salvemos a los monos Save the monos La nieve en Nueva York es más oscura Es más bonita Es más romántica Es que no voy a tocarla Es asquerosa Esa nieve Aquí en esta tienda Hay modelos Chicos y chicas Muy guapas Son muy simpáticos Dice que quiere estar en nuestra película This is for a YouTube channel Por Barcelona, Spain Oh, chao Casimiro Casimiro, my name My name is Casimiro I'm Adelina Nice to meet you, Adelina Sorry, there are more models down What? Models? Down a lot, ¿no? We don't have the models Wow, okay I remember there were like in the entrance Yes, yes, we used to have models We would be shirtless and stuff Yeah, we don't have that Okay, okay, okay Sorry about that It's okay, okay Next time, maybe Se confirma que no hay más modelos Estoy bien, Katherine Dejadme que lo asuma Estoy asumiendolo Al final, se me pasa la depresión Y bailo Viva el baile 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 Viva el baile